Sí tenemos reporte activo, reporte activo de balaceras en distintas partes de las ciudades. Me imagino que fue una especie de persecución lo que se estuvo viviendo desde las 5.30 de la mañana, como nos comenta Ángel Beltrán, en la colonia Miguel Hidalgo, es en donde se registró la primera balacera, las primeras ráfagas, y se estuvieron prolongando en distintos sectores de la ciudad de Culiacán. Y en estos momentos, en el sector La Campiña, hay un enfrentamiento activo. Hay enfrentamiento activo. Nos dicen, por acá en la Escuela Obrera Campesina ya se suspendieron las clases. Sí, pues cada director de escuela va a tomar sus decisiones. Cuando hay una situación así de emergencia, de alerta, de situación complicada, cada director de escuela tiene las facultades y cada director de escuela también tiene todo el derecho y la autoridad de cerrar la escuela por situación particular. Así que en estos momentos hay que comunicarse con su director de escuela para las personas que se encuentran preguntándome, pero yo por sentido común les diría, no, quédense en casa, quédense en casa. Ya nos está contestando aquí la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Catalina Esparza. Ojalá que nos dé información de qué hacer, qué no hacer. Ya me está escribiendo y en unos momentos más le daré toda la información en tiempo real. Pero por lo pronto, ¿cuál es la recomendación? Pues resguárdese, resguárdese. Es temprano, son las 6 de la mañana con 25 minutos y la situación aquí en Culiacán no es muy clara. Lo que sí es que sí hay enfrentamientos. Nos dicen, disculpa, ¿es real de que hay enfrentamientos en Culiacán? Sí, es totalmente real. Nos dicen también, ya estamos a punto de salir a las escuelas y nos quedamos esperando información. Pues quedes esperando información todavía, ¿eh? Quedes esperando información porque esta situación está complicada. Aquí en Culiacán nos dicen, hola, buenos días. Para reportar también que hay una situación complicada por el tema de la balacera. Bueno, hay una situación, claro, la gente quiere saber qué está pasando. Voy a trabajar, nos preguntan, ¿cómo está la situación por la UADO? Lo único que tenemos en estos momentos es, Colonia Campiña se encuentra en enfrentamiento. Ahí, por esta altura de la Colonia Campiña, en enfrentamiento. Nos dicen por acá también, en Los Mochis, acaba de cruzar el Rosales de punta a punta y todo tranquilo. No, ustedes tranquilos, en la ciudad de Los Mochis, sé que estamos en estos momentos enlazados de manera estatal. Estamos enlazados también en la zona sur, en la zona norte. Estamos una cadena estatal, pero lo que está sucediendo es solamente en Culiacán. Y bueno, pues estamos esperando información. Vamos a ver si podemos contactarnos de nueva cuenta con la Secretaría de Educación Pública y Cultura. A ver si nos puede contestar la llamada por la situación que se está pasando en estos momentos. Pero por lo pronto regreso contigo, Ángel Beltrán. Bueno, parece que ahí hemos perdido comunicación con Ángel Beltrán. Vamos a ver si la podemos recuperar. Pero por lo pronto tenemos esta información de que hay una camioneta que se encuentra ahí totalmente varada por la Colonia Miguel Hidalgo. De manera extraoficial parece que nos están reportando, según nuestro reportero Ángel Beltrán, una persona que falleció de manera extraoficial. No lo podemos confirmar. Y también estamos esperando la respuesta de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Catalina Esparza. Por lo pronto tenemos un helicóptero sobrevolando. Y también nos están reportando que está activo un enfrentamiento en estos momentos en la Colonia Campiña. Aquí en Culiacán, usted, si se encuentra cerca de la Campiña, también repórtenos cómo está la cosa. Al 6671-604069. Mande videos, mande fotografías. Nos dicen, buenos días, José Rodríguez, la Escuela de Medicina de la UAS. Estamos esperando información. Bueno, pues esperemos información también. Estamos esperando información. Va a haber clases por la Escuela de Agronomía. También nos preguntan. Estamos esperando información. Ya me están llevando. A ver. Está en Marcos. ¿Qué tal, secretario? Muy buenos días. Muy mejor diciendo porque voy con los teléfonos. Sí. Secretario, buenos días. ¿Se escuchaste más o menos por dónde están? Que dicen que hay camionetas. Hay muertos y todo eso. Bueno, por fin. Sí. Por ahí vamos a pasarle a ver qué tenemos, ¿no? Secretario. Buenos días, secretario. ¿Cómo está? Bueno. Buenos días, secretario. ¿Cómo está? No se culpa, José. Estaba yo atendiendo aquí porque voy rumbo al punto o a los puntos, dependiendo del área del evento. Pero ahí vamos. Sí. Pues preguntarle cómo está la situación aquí en Culiacán. Primero, pues la situación de desde qué horas a qué horas se empezó a registrar todo esto. Minutos antes de las seis, nos reportan alguna situación de agresiones. En ese momento, ¿verdad? Alertamos a toda la gente y se inicia el despliegue de Sedena, Policía Estatal, Policía Municipal para atender la crisis. Pero también recibimos la instrucción en ese momento, nos llamó el gobernador, que viéramos qué estaba pasando porque él también tenía reportes de algunos disparos por ahí en la ciudad. Entonces le informamos que sí, en efecto, era un enfrentamiento entre civiles y que lo atendíamos y lo estábamos atendiendo ya en ese momento. Ahorita veo, podemos percibir, la gente que fue a atender está empeñada, la información sale muy despacio. Entonces vamos personalmente a esos puntos a atender la situación para poder informarlo más correctamente a la ciudadanía, a la sociedad. ¿Qué pasa? En el área de la Campiña platicamos, conversamos, intercambiamos información con la Secretaría de Educación y manifestó que la conveniencia era que en esa área de la Campiña se suspendieran las clases. Sí, solamente área de Campiña y sus alrededores. Sí, sí, por supuesto, en esa área sí, que es la que está en crisis y vamos a ver, a valorar la situación para poder atenderlo. Muy bien. Estamos hablando con el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida. El secretario, pues preguntarle, se ha dicho mucho de que hay bloqueos y también que no se puede salir por la ciudad de Culiacán en la salida norte, en la salida sur. ¿Esta información se puede confirmar? No lo podemos confirmar. También está trabajando un guardia nacional en ese aspecto. Esperamos que pronto nos pase un reporte en esa situación. Sí. ¿Situaciones de enfrentamiento secretario? ¿Hay personas ejecutadas o una situación complicada aquí en Culiacán? ¿O solamente tienen el reporte de la balacera en la Campiña? No, no. Nada más el conocimiento que tenemos es para el área de la Campiña. De haber algo más, por ahí vamos a acercarnos para poder informar con veracidad. Sí. También aquí nuestros amigos radioescuchas nos están pasando reportes de que hubo enfrentamientos en la colonia Hidalgo y también en la Guadalupe Victoria, cerca de la novena zona militar. ¿Todo esto no se puede confirmar? No se puede confirmar. De hecho, coordinando con Sedena, se alertó y tuvieron que salir. No manifestó el comandante de la zona militar respecto a disparos o alguna situación por ahí, pero sí su salida hacia el punto donde tenemos conocimiento que estaba o estuvo el enfrentamiento entre civiles. Sí. Bueno, entonces, secretario, ¿cómo podemos en estos momentos calificar los culiacanenses esta situación de gravedad o nos quedamos en casa? ¿Qué hacer? ¿Qué recomendación, secretario? Yo diría que esperáramos un poco más de información al respecto por conducto de ustedes. Vamos hacia el área, vamos a ver, vamos a valorar y poder informarles con mayor veracidad. Por lo pronto, únicamente la cuestión es que las clases en esa área de la Campiña, en ese sector, sean suspendidas en coordinación con la Secretaría de Educación. Sí. Secretario, ¿nos quedamos en casa o seguimos nuestras actividades? En esa área, en ese sector de la Campiña, que es el área o el punto donde está la crisis, sugeriríamos que se resguardaran hasta no tener una información más correcta o certera. Muy bien. Pues, secretario, estaremos en constante comunicación para que nos esté informando sobre la situación que está pasando en la Campiña. Claro que sí. Preguntarles, ¿son varias camionetas de civiles armados o qué es lo que está pasando? Se habló de inicio del movimiento de cinco camionetas. Se habló en ese sentido, pero igual vamos a corroborar qué es lo que hay, qué es lo que pasó. Sí. Y sí podemos confirmar enfrentamiento entre autoridades. Entre civiles. No, entre civiles. Solamente entre civiles armados. Hasta ahorita entre civiles nada más. Muy bien. Bueno, pues estaremos al pendiente. Gracias por tomarnos la llamada, secretario. Buen día. Hasta luego. Buen día. Pues es lo que nos está confirmando el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, que en estos momentos ya se encuentra. Va hacia la Campiña en donde está este enfrentamiento y ya nos aclaró qué está pasando exactamente en Culiacán, qué está sucediendo. Son enfrentamientos entre civiles armados. Grupos de civiles armados se están enfrentando. No es un enfrentamiento entre autoridad y grupos del crimen organizado. Son enfrentamientos entre el crimen organizado, entre ellos, entre civiles armados. Y es por eso que ya está en estos momentos. La Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, pues viendo esta situación, confirmado no hay clases en el sector de la Campiña. Para Culiacán es la recomendación por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y también de la Secretaría de Seguridad Pública por parte de Gerardo Mérida, el secretario que nos acaba de contestar. Campiña y sus alrededores para que usted tome sus precauciones, le comentaba, le preguntaba yo si es seguro o no es seguro salir a trabajar, a estar en estos momentos con las actividades normales. Y él me comentaba que hay que esperar. Número uno, hay que esperar más información. Ellos se van trasladando para allá, pero por lo pronto lo que sí se asegura es que en este sector de la Campiña, en donde se encuentra en estos momentos el enfrentamiento, hay que suspender cualquier tipo de actividad.